Asambleístas del MAS llegaron hasta el Comité Pro Santa Cruz. Dejaron allí una carta dirigida al Presidente Cívico. En ella piden exigir ya movilizaciones. Exigen al Comité Pro Santa Cruz pronunciarse para adecuar los estatutos autonómicos a la Constitución. Oficial al Presidente del Comité Cívico, al señor Fernando Castedo, a que se pronuncie. Asambleístas de la bancada del MAS exigen al Presidente Cívico movilizarse para exigir la adecuación de los estatutos autonómicos a la Constitución Política del Estado. Si es que él no se pronunciara, ¿sería cómplice? Al señor Castedo es que se pronuncie por esta ley madre, la ley madre del Departamento de Santa Cruz, que es el Estatuto Autonómico. Por eso es que esta institución y todas las instituciones y el pueblo cruceño se manifieste, que entren en huelga de hambre, porque no es posible que por culpa del gobernador Rubén Costas y sus asambleístas no tengamos un estatuto que podríamos haber tenido tal vez mayor número de asambleístas que estarían establecidos en este estatuto.